El CELS junto con Abuelas, CIPSE y NECIP, presentamos una micus curia en la Cámara, un poco contando lo que yo decía antes, los antecedentes que hubo dentro del Ministerio Público Fiscal, gestiones incluso, si uno se remonta a las de Nicolás Becerra, para la creación de estas unidades especializadas y también prácticas que ya venían consolidadas, incluso por la jurisprudencia de algunas cámaras y de casación, de aceptar la intervención de lo que se conocen como fiscales ad hoc cuando es necesario designarlos porque la Procuradora entiende que en ese caso o lo necesita para una cuestión de recursos o porque hay demasiadas vacantes todavía y el Poder Ejecutivo o el Senado no dio todavía los acuerdos que tienen que dar a los fiscales para que ocupen esos espacios, son una cuestión de decisión más de organización del Ministerio Público Fiscal. Son decisiones muy importantes en términos de la definición de la política criminal del Ministerio Público Fiscal. Son decisiones que la ley orgánica del Ministerio Público le da al jefe o a la jefa de los fiscales, en este caso, para organizar el Ministerio Público Fiscal de modo de ser más eficaz en las cuestiones que desde la política del organismo se considera prioritarias. Por ejemplo, en el Amicus nosotros sosteníamos que hay investigaciones de CIPSE, muy importante, que muestran lo que ha sido la eficacia del Ministerio Público Fiscal en la investigación de casos de corrupción y la necesidad de mejorar la organización de los fiscales para que investiguen mejor esos casos. Nosotros mencionábamos lo que son las estadísticas del Ministerio Público Fiscal en la investigación de los hechos de tortura o apremios. Si uno hace un análisis, se da cuenta que mínima parte de las denuncias son recién elevadas a juicio y una mínima parte de las que son elevadas a juicio llegan a condena. Abuelas, por ejemplo, remarcaban en el Amicus también lo que ha sido la eficacia del Ministerio Público Fiscal en la investigación de la búsqueda de los chicos apropiados y la necesidad de que el Ministerio Público y los fiscales se organizan mejor y desde la Procuración se dé un mensaje muy concreto, muy claro, de que estas son las prioridades de política criminal del organismo que nuclea a los fiscales a nivel federal. Que se ponga en tela de juicio la función del Procurador de organizarse mejor y organizarse en línea con estas unidades fiscales y organizar los recursos del mejor modo posible como para garantizar un eficaz trabajo del Ministerio Público es preocupante. Máxime cuando, como dije antes, estas facultades no habían sido criticadas o cuestionadas en otros momentos y si lo fueron, fueron convalidadas por la jurisprudencia o por otros tribunales. Es preocupante que se esté poniendo en tela de juicio esta facultad de la Procuradora que es, para nuestro entender, de las cuestiones más importantes que ella hizo en los últimos tiempos vinculado con la necesidad de modificar las prácticas de los fiscales y que el Ministerio Público se muestre más eficaz en la persecución de fenómenos criminales que son socialmente muy relevantes. Entonces, ¿cuáles son las intencionalidades de cada uno para tomar las decisiones que tomaron? La verdad no tengo idea, lo que nosotros queremos sí llamar la atención es que esto no implique una situación de debilitamiento y puesta en cuestión de este tipo de facultades porque son las que realmente pueden llevar a que el Ministerio Público Fiscal cambie su eficacia. Si uno analiza los indicadores y las estadísticas, que es lo que mencioné antes, se pone bastante en cuestión en términos generales.